Un cordial saludo y sean bienvenidos todos educandos de un décimo grado que están viendo este video desde la comodidad de sus casas, esperando que se encuentren muy bien y que siempre estén tomando las medidas de bioseguridad. Les saluda Jamie Castellanos, yo soy docente del área de español y pues hoy vengo a hablar con ustedes un poco sobre lo que son estas figuras literarias, pero antes de comenzar a hablar de esto, quiero compartir con ustedes la expectativa de logro que yo tengo de este espacio. ¿Qué es lo que espero de ustedes? Pues que puedan implementar el uso de las figuras literarias en distintas composiciones líricas. Ahora bien, en esta ocasión pues ya como les dije hablaremos de las figuras literarias y como yo sé que la hemos estado viendo en distintas ocasiones ya y que para ustedes pues estos conceptos ya están bastante claros, solo haremos tipo un recordatorio o una retroalimentación de estas figuras y van a ser más ejercicios que teoría. Claramente pues yo estaré recordándoles cada uno de estos conceptos, pero pues será más breve que en las sesiones anteriores, puesto que ustedes ya las conocen y solo vamos a estar recordando o practicando estas figuras literarias. Bien, primero vamos a recordar qué son las figuras literarias en sí. Las figuras literarias, que son también conocidas como figuras retóricas, son formas no convencionales de emplear las palabras para dotarlas de expresividad, vivacidad o belleza con el objeto de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir. Como ya dijimos, las figuras literarias son típicas del discurso literario y de sus distintos géneros para hacer de él algo bello, algo emotivo y para hacer de algo como un poco sencillo, algo dramático. Y así como para resaltar también algunas cualidades que pueden ser no muy llamativas por sí solas. No obstante, pues las figuras literarias no son exclusivas de la literatura, o sea que no solo se usan en la literatura, sino que también se emplean en nuestro lenguaje coloquial. Incluso están pues ya asimiladas a este y en ciertas expresiones o giros. A veces ni siquiera nos estamos dando cuenta de esto, pero ahí están. Bien, ya quedando claro lo que son las figuras literarias, vamos a comenzar a practicar o a recordar lo que son estas figuras. Y vamos a hablar pues de las más importantes. Como número uno tenemos pues la metáfora. La metáfora es una de las figuras retóricas más importantes que hay y en ella se traslada el significado de un concepto a otro, estableciendo una relación de semejanza o analogía entre ambos términos. Lo primero que tenemos que saber acerca de las metáforas es que todos las hemos usado en numerosas ocasiones y como les dije antes, sin darnos cuenta. Puesto que consiste en el simple hecho de estar relacionando un término con otro y que pues estos tengan semejanza. Y estas pues están presentes en nuestro día a día más de lo que imaginamos. Por aquí pues tenemos un ejemplo de Miguel de Cervantes que está en el libro de Don Quijote de la Mancha que dice que sus cabellos son de oro, su frente de campos delicios, sus cejas arcos de cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos, su blancura nieve. Bueno, cada par de estos elementos comparten pues una semejanza que permite la idealización de la belleza de lo que era Dulcinea. Por ejemplo, ojos con soles, mejillas con rosas, labios con el color del coral, perlas con dientes y la blancura de la piel pues se expresa mediante elementos como el mármol y la nieve. Ahora bien, teniendo claro pues lo que es la metáfora, vamos a hacer algunos ejercicios. En las siguientes oraciones una palabra está empleada en sentido metafórico y tenemos que identificarla. Como número uno tenemos es un lince para los negocios. Bueno, por esto podríamos decir que es muy listo para los negocios, que es un hombre que se le hace fácil esto de los negocios porque sabemos que los negocios no son para todos. Entonces la palabra pues que está empleada en sentido metafórico sería lince. Los vecinos tendieron la mano a los más necesitados. Bueno, aquí tendieron sería la palabra puesto que no podemos tender la mano dirían ustedes. Pero pues esto hace la semejanza a estirar la mano y pues dársela a la gente. Como tercero tenemos mi hermana es una auténtica joya. Bueno, aquí claramente pues es joya y estamos diciendo pues de que nuestra hermana vale mucho, que nuestra hermana es preciosa, que nuestra hermana es única y este pues tipo de cosas que nosotros podemos decirles a nuestros seres queridos. Como siguiente tenemos los niños son los reyes de la casa. Bueno, sabemos que en la casa pues no hay reyes, pero esto se les quiere decir como son los consentidos y pues lo que las mamás normalmente hacen con los niños pequeños. Como siguiente tenemos una oleada de inmigrantes llega cada año a nuestras costas. Bueno, sabemos que pues las personas no pueden llegar como olas, pero pues se refiere a que es una gran cantidad de gente. Por último tenemos establecieron un puente de solidaridad entre las dos naciones. Y aquí pues la palabra es puente y lo podríamos entender como ayuda, como que brindaron pues esta ayuda necesaria o sus servicios, por así decirlo. Ahora bien, ya que terminamos pues estos ejercicios, vamos con la siguiente figura que es el símil. El símil es una figura que utiliza el recurso de la compagación o semejanza en tres términos literarios, siendo esta más simple que la metáfora. Y es una figura literaria que deforma la realidad mediante la exageración. Bien, como lo dijimos, el símil es una figura que es más simple que la metáfora, porque esta se trata solo de la comparación y así podemos diferenciar una de la otra, formalmente, claramente. Pues el símil normalmente insiste en el uso de elementos de relación como las palabras como, cual, que, o se asemeja a, para diferenciarse de la metáfora. Como por ejemplo, aquí tenemos tus cálidas manos como terciopelo, que esta pues sería el símil. Y la de abajo sería la metáfora, tus manos de terciopelo. Si ven arriba, estamos utilizando la palabra como para hacer la semejanza. Y en la de abajo, como metáforas, ya solo estamos asimilando que las manos son de terciopelo. Tenemos por aquí otros dos ejemplos que dice, dura como gema de diamante y tu cabello oscuro hermoso como la noche. Si ven ahí está la palabra clave para diferenciar una de la otra y es como, o sea, haciendo la semejanza. Bien, ahora ya que quedó claro esto, vamos a hacer algunos ejercicios. Que dice, sobre la raya, escriba una M si es metáfora o una S si es símil. Y tenemos, Luis es tan esquivo como un gato. Bueno, aquí como vemos, está la palabra clave, como ya la dijimos, que era como, haciendo la semejanza. Entonces, este es un símil. Sus ojos son dos luceros brillantes. Bueno, aquí ya se está dando lo que es una metáfora, porque no estamos utilizando una palabra para hacer la comparación, sino que la comparación, pues, la tenemos que hacer mediante un análisis nosotros mismos. Entonces, esta, pues, sería una metáfora. Su textura es rugosa como una corteza de árbol. Bueno, aquí estamos viendo la palabra también como, que está haciendo la semejanza entre los términos. Entonces, esta sería un símil. Tenemos, duerme como un bebé, también vendría siendo un símil. Y el miedo me hacía tener pies de gelatina. Bueno, esta, pues, no hay ninguna palabra que esté asemejando. Entonces, nosotros tenemos que hacer el análisis. Y, puesto que sería una metáfora. Bien, ahora que ya practicamos lo que es el símil, vamos con nuestra tercera figura literaria, que es la personificación. La personificación es una figura retórica de pensamiento que consiste en atribuir a los seres inanimados características y cualidades propias de los seres animados, o sea, a los seres irracionales, actitudes propias de los seres racionales, o en hacer hablar a personas fingidas, muertas o ausentes. Bueno, como bien dijimos, la personificación es atribuir vida, acciones o cualidades propias del ser racional, o sea, de nosotros, los seres humanos, al irracional, o sea, a las cosas inanimadas o abstractas. Es darle vida a un objeto que claramente no la tiene. La personificación también es la que habitualmente se usa en lo que es la literatura para niños. Aparece, pues, en numerosas leyendas, fábulas, y estas, pues, con el fin de promover la imaginación, el razonamiento y también de esta manera comprender los diferentes aspectos de la vida y del mundo en el cual se vive. Asimismo, la personificación está ligada como una de las ramas de ciencia ficción en que la atribución de gestos y aptitudes a los seres inanimados permite al espectador observar una aventura fantástica y a este punto se observa en tiras cómicas, películas como también lo que es Alicia en el País de las Maravillas, La Bella y la Bestia, La Dama y el Vagamundo, y entre otras. Entonces, aquí tenemos también ejemplos de lo que son la personificación y tenemos los árboles susurraban con el viento. Claramente sabemos que, pues, los árboles no susurran. Entonces, y que esta, pues, es una cualidad del ser humano nada más. Por otro lado, tenemos el mar está enfurecido. Pues, también sabemos que el mar no puede tener emociones, pero, pues, a esto estamos diciendo que el mar está, como decirlo, rebelde, o sea, que su oleaje está muy fuerte y este tipo de cosas. Bien, ya que tenemos claro esto de la personificación, vamos a hacer algunos ejercicios que consisten en que unamos las palabras y creemos oraciones con personificación. Aquí tenemos dos columnas y, como ven, pues, tenemos cosas inanimadas y cualidades de nosotros los seres humanos. Entonces, vamos a atribuirle una cualidad de estas. Al volcán podríamos atribuirle la furia para decir, pues, que el volcán estaba furioso, o sea, decir que el volcán estaba en erupción. Podemos decir la foto con atribuirlo con mirar y podemos decir que la foto me miraba fijamente. Tenemos la luna y triste y podemos decir, pues, que la luna estaba triste. Ya sabemos que estas cosas siempre la luna va atribuida a la tristeza, a la soledad y ese tipo de cosas porque, pues, está sola en el cielo. Por otro lado, tenemos el cielo y lo podemos unir con llorar y podemos decir, el cielo está llorando, por decir, pues, que está lloviendo. Y, por último, tenemos árbol, que lo podemos unir con sonreír y decir que el árbol sonrió al ser regado. Y con esto, pues, podemos decir que, obviamente, las plantas necesitan ser regadas para poder sobrevivir. Ahora bien, vamos a ver la cuarta figura literaria, que es la hipérbole. Y la hipérbole es un recurso estilístico literario que consiste en exagerar cantidades, cualidades, características, costumbres y procedimientos de personas, lugares, animales y objetos de uno o varios lugares. No obstante, en un sentido general, se denomina como hipérbole a la exageración en sí de alguna cosa. Consiste como en darle mayor expresividad a un texto o un mensaje para producir determinado impacto o efecto en el interlocutor. En ese sentido, pues, esta figura literaria puede ser utilizada como un recurso enfático, expresivo, irónico o humorístico. Por aquí tenemos el ejemplo que dice, sonrisa de oreja a oreja. Pues, sabemos que nadie puede tener una sonrisa de oreja a oreja, pero podemos decir, pues, que es una sonrisa bastante grande. Por otro lado, tenemos, te hice un millón de llamadas. Bueno, sabemos que nadie nos puede hacer un millón de llamadas, ni por más apurado que esté. Entonces, esta es una gran exageración para poder decirle a alguien que lo llamó demasiadas veces y que no le contestó. Ahora bien, ya sí tenemos claro, pues, lo que es esta hipérbole, que la verdad es la más fácil en lo que a mí respecta, es la más fácil de comprender. Y, pues, aquí tenemos algunos ejercicios que dice, complete las oraciones creando una hipérbole. Mi hermano es tan alto que, y bueno, aquí podemos exagerar diciendo una cantidad de cosas para hacer una hipérbole, pero vamos a decir, mi hermano es tan alto que casi toca el cielo. Bueno, sabemos que nadie puede tocar el cielo y que solo, pues, es un decir, una exageración para decir que alguien es demasiado alto, pero que, obviamente, esto es imposible. Por otro lado, tenemos, mi cabeza de tanto estudiar. Entonces, podemos añadirle ahí una palabra que haga, pues, algo sencillo, algo muy dramático. Podemos poner, mi cabeza estalló de tanto estudiar. Bueno, sabemos que nuestra cabeza no puede estallar, pero que sí podemos cansarnos, que puede hasta doler si estamos horas y horas y horas estudiando. Por otro lado, tenemos, le dije mi secreto y ahora lo sabe todo el mundo. Bueno, sabemos que no podemos lograr que algo se sepa en todo el mundo, pero, pues, esta es la exageración de que ahora lo saben muchas personas. El secreto que se le contó a una determinada persona. Tenemos por aquí, te mando infinitas gracias, que esto, pues, estamos diciendo que le manda muchísimas gracias. Y por último, tenemos, me estoy de hambre. Aquí podemos añadirle una frase o una palabra que nosotros decimos mucho cuando tenemos hambre y es que nos estamos muriendo de hambre. Si bien es cierto que, pues, las personas se pueden morir de hambre, no lo estamos diciendo con esa intención, sino diciendo que tenemos demasiada hambre. Ahora bien, ya aclaro con lo que es la hipérbole, vamos con nuestra última figura literaria, que es el hiperbatón. El hiperbatón es una figura retórica en la cual se altera la sintaxis habitual de una oración, principalmente con fines métricos o de énfasis. Bueno, esta es una figura, como lo dijimos, de construcción en la alteración del orden habitual o convencional de las personas en la oración. El hiperbatón es muy utilizado en el discurso literario, sobre todo en lo que es la poesía, para dotar el texto de expresividad, intensidad o belleza, así como para imprimirle cierta extrañeza o cierta intriga o profundidad al lenguaje. Por aquí tenemos algunos ejemplos que dice, adiós, gracias y bien está. Bueno, adiós, gracias, ya sabemos que lo habitual o lo que nosotros decimos normalmente es gracias a Dios. Entonces, aquí se le cambia como para darle otro sentido, otra imagen a lo que es el texto, para que no sea todo tan lineal. Y también tenemos bien está, que nosotros solemos decir está bien, pero pues aquí se lo hace para ser algo diferente, para que no sea siempre lo mismo. Y como dijimos, esto se ve más que todo en lo que es la poesía. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a transformar en hiperbatón las siguientes oraciones. Tenemos, lo veo mal. Entonces, aquí podemos mover las palabras un poco y poner como mal lo veo. Que claramente esto significa lo mismo, pero solo es el orden en lo que está alterado. También tenemos, me da miedo. Por, podemos poner, miedo me da, como hiperbatón. Por aquí tenemos también, si no recuerdo mal. Y el hiperbatón sería, si mal no recuerdo. Y esta frase, pues es muy dicha por nosotros, así como hiperbatón, si mal no recuerdo. Se suele decir más esta, que lo que es la palabra, pues, lo que es la oración normal. Tenemos, me dejas atónito. Y podemos transformarlo a atónito, me dejas. Y por último tenemos, mi casa queda a unos pasos. Y podemos transformarlo a unos pasos, queda mi casa. Bueno, como vemos, en ninguna de las oraciones, cambia lo que es el significado. Solo se altera lo que es el orden de donde están las palabras. Pero, pues, esto no altera en ninguna manera el significado. Todo queda igual. Nada más esto se hace, como les repito, para hacer algo diferente, para darle otra imagen a lo que es el texto, porque esto se usa más que todo en lo que es la poesía. Bueno, ya para concluir, entonces, podemos decir que las figuras literarias se usan para embellecer el discurso, ya que no solo se usan en la literatura. Pues, como vimos anteriormente, también podemos usarlas en nuestro día a día. Y ni siquiera nos damos cuenta. Y también se usan, pues, con el mismo fin, para dar énfasis a las cosas o para embellecer nuestras propias palabras. Así como para también exagerar alguna de estas cosas. Entonces, ya para finalizar, pues, la actividad de aprendizaje que tengo para ustedes es que inventen un poema o un cuento que contenga todas las figuras literarias que conocimos anteriormente. Y bueno, pues, con esto terminaríamos lo que es nuestra sesión de hoy. Ya saben que para mí es un placer estar aquí con ustedes y siempre compartir algo nuevo o retroalimentarnos de algo que ya sabemos. Ya saben que los espero en la próxima sesión y que se sigan cuidando y estudiando desde casa. Hasta la próxima. Hasta la próxima.